El propio serenatero, el mismo de quince años y el cuarto de los recuerdos Nací en el cincuenta y tres, cuatro de agosto en una noche de invierno El campo lobo a tan caros suelos a ramanieño Recibió la mañana con relámpagos y duenos Camino siempre de frente Jamás he sido embustero, soy bastante religioso Para mi chucho es primero, el que me conozca sabe si soy malo o si soy bueno Modesta y guayma y mi casio, mi casio arma lo que al mundo me trajeron Mi madre no es necesario decirle cuanto la quiero Mi viejo se me murió, que Dios flote y que en el cielo